Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Seguimos actualizando información en relación a lo que ha sido este anuncio por parte del gobierno de Estados Unidos en relación a la medida de beneficio inmigratorio para venezolanos. Recordemos que de acuerdo al anuncio desde el punto de vista federal, son cerca de 24 mil venezolanos que pudiesen resultar beneficiados con estatus legal con permiso de trabajo de dos años. Esto tiene ciertas consideraciones. De hecho, parte de las consecuencias ante la aplicación de esta norma ha sido la inmediata deportación de venezolanos que atravesaron la frontera entre Estados Unidos y México durante las últimas horas. Ya esto se ha efectuado. Hoy obtuvimos en rueda de prensa, en una rueda de prensa que hace tan solo minutos se acaba de culminar con representantes del Departamento de Estado algunas consideraciones sobre la puesta en marcha de este programa. Inmediatamente nos conectamos con un amigo de esta casa. Ángel Leal, abogado experto en asuntos de inmigración. Muchísimas gracias, Ángel, por facilitarnos esta medida de entendimiento para nosotros. Tenemos en nuestras manos la planilla que van a poder utilizar los venezolanos, tanto el beneficiario como el peticionario, el sponsor, que va a ayudar con este programa. Un programa muy similar al de United States for Ukraine. Es decir, lo aplicado para los ucranianos. Por favor, tus consideraciones al respecto. Sí. Tenemos un problema con el audio en estos momentos. Ya vamos a actualizar lo que es este problema técnico. Estamos en televisión en vivo. Acotábamos que precisamente se trata de la más reciente actualización por parte del Departamento de Estado ante la participación de un subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional donde se han facilitado los detalles en relación a la puesta en marcha de este programa de beneficio para venezolanos, un programa de beneficio inmigratorio, pero también que facilita la expulsión. El mensaje fue claro del gobierno de Estados Unidos. Quienes se encuentran en la frontera en estos momentos no intenten pasar, no intenten atravesar porque inmediatamente van a ser deportados y que además de ello van a descalificar para la aplicación de este programa. Este programa también va a permitir la aplicación, la consignación de este formulario a distancia desde el país donde se encuentre la persona. No va a tener que presentarse hasta un puerto de inmigración. Nuevamente, intentamos la conexión con Ángel Leal, abogado experto en asuntos de inmigración. ¿Ya hay algunas respuestas distintas? ¿Hay nuevas consideraciones, Ángel? Bienvenido. No, en realidad... No, tenemos un problema con Ángel Leal. Él es abogado experto en asuntos de inmigración. En la noche de ayer teníamos una conexión en vivo en el que se dio a conocer cada uno de los detalles. Inmediatamente, tan solo minutos en los que se oficializó de manera legal esta puesta en marcha del programa. Nosotros vamos a hacer un corte mientras ajustamos la señal con el abogado Ángel Leal y en la próxima parte tenemos preguntas de nuestra audiencia que hemos venido recopilando a lo largo de las últimas horas. Tenemos sus respuestas. Se los dijimos a todos ustedes. Vamos a responder las preguntas que tengan para bien para comunicarlas con Ángel Leal, abogado experto en asuntos de inmigración. Ya venimos. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! Muy bien! Gracias. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.